¿Qué es la alcaldía de Valdemoro? Estamos muy orgullosos en Ciudadanos de tener esta alcaldía, de tener al frente del municipio de Valdemoro a Guillermo Gross, con todo su equipo, y creo que lo están haciendo fantásticamente bien. Creo que están demostrando que hay una manera distinta de hacer política en España, en la Comunidad de Madrid, que se puede poner coto en la corrupción, que se pueden cuadrar las cuentas, que se pueden llevar a cabo proyectos importantes para los municipios. Que cada euro sea optimizado al máximo, que cada euro sepamos dónde va y se le saque el mayor partido y el mayor valor. Tenemos un centro ocupacional que hace una labor fantástica. De hecho, hemos trabajado con la consejería también para impulsar un centro de educación especial y para impulsar la integración en los centros escolares de la diversidad funcional, que es una asignatura pendiente, yo creo, de toda España. Visitaremos el Colegio Muñoz Torrero, que finalmente, después de muchos años, esa construcción por fases, finalmente va a concluir su construcción de acuerdo con el compromiso adquirido con la Comunidad de Madrid en el año para el curso de 2016-2017. Espero que en septiembre se haga una inauguración. Espero que visitaremos las instalaciones deportivas y la pista de latismo. Esta es la política útil, esto es lo que están pidiendo los ciudadanos, dejar al lado los rifirrafes o el navajeo político y centrarnos en resolver los problemas de la gente, que son los que de verdad están en la calle y que son los que nosotros hemos visto, porque venimos de ella, venimos de la sociedad civil, sabemos cuáles son los problemas y entendemos que tenemos la capacidad suficiente como para poder resolverlos. Creo que estamos en el camino y espero que en los próximos días demostremos que también se pueda hacer este proyecto de Maldemoro, este proyecto de Comunidad de Madrid a nivel nacional, que tenemos un gran líder, que es Albert Rivera, y que puede encabezar estos cambios también para toda España. Gracias.